¡Te agradezco! ¡Adiós! ¡Hombre! ¿Qué pasa con tanto llanto? ¿Qué pasa con tanto llanto? ¿Qué no me entiende, hombre? ¿Qué pasa con tanto llanto? ¿Qué pasa con tanto llanto? ¿Qué pasa con llanto? ¿Qué lloraron, hombre? ¿Qué no me entiende? ¡Apétame el latino porque ya se ve lo llanto en el otro! ¡Qué llanto, hombre! ¡Ay, hombre! ¿Qué no me entiende? ¡Pues ya, es que ya me llanto! ¿Qué no me entiende? ¿Qué llanto? ¡Ve a ver! ¡Ya me di un poquito! ¡Pues ya, es que ya me llanto! ¡Hombre mío! ¡Por qué llora tanto! No está aquí viendo el animal que está echado, dijo que está cerrado, amigo. Ah, pues no lo vi, yo. Y para esto yo lo tengo, bueno, que tanto nos llevamos los colegios aquí a usted. Os iba a tomar enla y tomaba yo. Soy igual que ese señor con el otro. Os iba a tomar enla y tomámonos los dos. Porra, que se murió, pues ya voy a tomar yo. ¡Ah! Bueno, miren, se cayó, me pasó. ¿Cosa quiere usted que lo invitó Beto Vasco? Dice que siendo el caberón no se muero. ¿Cosa quiere usted que lo invitó ya a su casa de Rodolfo Ramírez? Allá dije que mató una vaca. ¿Cosa quiere usted que cuando llegó le dieron de comer puro caldo? Se comió como 50 platos. Sí, gracias. Luego de ahí que le dieron caldo chilate, dice, parece. Que se comió otro 50. De ahí que le dieron otro clave de mole verde, verde, parece que sea cosa. Cosa quiere usted que se comió otro 50, comió 150. Ahora se murió el cachorro amarillo, ¿qué? Eso me pasó por Pusco. ¿Ah? Por Pusco. ¿Qué va a hacer por Pusco si de mi hambre, pobrecito? Ay, no tanto. Tantísimo. Porque comió un par de 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 par. ¿Qué va a hacer por Pusco? Sí, ¿qué va a hacer por Pusco? Sí, ¿qué va a hacer por Pusco? Ay, usted no va a estar pelando el diente. Yo creo que alguien comió otra vez, mire usted cómo está. ¿Qué va a hacer por Pusco? Bueno, que callase el niño. Ay, señor, ya está. Ahora, mi favor. Bueno, ayúdeme siquiera un poco de dinero para mí lo está poniendo a pelador. Hace un rato ya que hay un calo marido de la enfermedad, ya lo quería comer. ¡Ey! Ya lo meto. Vemos la cobre. Mucha vez que ya está así cruzada el brazo, ya no quiere cerveza también. Si va a tocar cúnebre, pero te siento que fue aguardiente ni siquiera. ¡Ay! 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 Tengo mal también, ya no traigo dinero. ¡Ay! 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 Yo, quien quiera, convencer, no, no. ¿De cuánto es? ¡Como ya no! Bueno, ya no soy. ¿De cuánto es? ¡ tapi! ¿De cuánto es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy poquito! ¡Ay! que no hay más por ahí ya no quiere ya no quiere ya no quiere usted bolsa ah 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 a los que quieran por mí a la mejor rato que se muera también para que lloran otros por ustedes a la mano 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 ay ay ya me amé que no es igual cuando me dieron que es de un millón creo no, que va a ser el millón ¿y a un millón por eso? claro pero que bueno, que bueno ya me leo ahora sí dice el webo yo no lo conozco de ojo que va a ser el dólar Ese es un millón, creo. Pues ese es, güero. Y cámbelo, porque es mío. Ese dinero. Porque yo me costó llorando. Y yo me costó morirme. Ay, ¿por qué te mueres, a ver? ¿Por qué yo te mandé que te murieras? No te voy a dar nada. No te voy a dar nada. ¿Qué cosa quieres? No me lo das. Un traparrito. Cámbelo, no me lo das. ¿Qué cosa quieres? Mi dinero. Ya dije que no te voy a dar nada. ¿Qué cosa quieres? No te voy a dar nada. No te voy a dar nada. Yo sé pelear. ¿Cómo sabes pelear? Cos. Ese no sirve. Fox. Ese. ¿Cuál? Fox. Un pece, cómese 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 cómese. Ah, con la mano. Ese no sirve. ¿Y tú cómo sabes? Carácter. ¿Qué es? Carácter. Es el ese que le pecan. Ah. No, 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 no. Es carácter. Es carácter. Ah, ese es el pego. Ese soy yo pelear. ¿Ese está peleando? Es. Pero déjame voy a calentar primero. Me necesito calentarme primero. Acá, uno, ahí yo pelear. Échale pues. Porque fue, fue, que se levanta el carácter. Échale pues. Mía. ¡Mía! Échale pues. Mía. Llamen a la pateta, muestra, sabe ese palo con culo carácter. Mía. Llamen a su pattais y sube. Mía. 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 ¡Ahora sí ya estoy! ¿Estás caliente? ¡Ahora sí ya estoy! ¿Crees que porque te echaste ese plaquito te va a echar uno igual que yo? ¡Órale! ¡Éntrale! ¡No me vayas a esta acción! ¡No me vayas a pecar porque me estoy yo tantito! ¡Éntrale! ¡A la cerca! ¡No me vayas a esta acción! ¡Órale! ¡A ver! ¡Échale! ¡No te vengas a pecar! ¡No te vengas a pecar! ¡No me vayas a esta acción! ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Pacá! ¡Aca! ¡Pero es tú que te van a defender! ¡No te vengas rimando para acá! ¡Puedes levantarme y... ¡No! ¡No me vayas a pecar! ¡Ya! ¡Bótate! ¡Bótate! ¡Pero es tú que te vengas a pecar! ¡Ven para allá! ¡Por eso espérame tú primero porque tú que me estás echando bronca! ¡Ven para que te vengas a pecar! ¡No me vayas a pecar! ¡Por qué te vengas a pecar! ¡Se lo vas corriendo allá! ¡No me vayas a pecar! ¡Está cárxido, se lo dejan a pecar, yo creo que te van a defender! ¡Ven para allá! ¡ertos me quedas a pecar! ¡Éntrale! ¡Ven para que estuviste! ¡Incredirce! ¡No entran locamente! ¡Ahhh! ¡Vengo yo para acá! Aquí está este joven de la cámara ¿Qué es el testigo? ¿Qué dijo todo el dinero que dieron? Todo es para mí, hola, me lo quieren, ¿qué tal? ¡Ay, no, no! ¡Ale, pues! ¡Vengo yo para acá! Aquí están los señores de menta, un testigo ¡Aquí están los señores de menta, un testigo! ¡Aquí están los señores de menta, un testigo!